Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, soy Nadia Girón, compartiendo con ustedes este camino. Reaviva el don que recibiste. Esas son las palabras que San Pablo le dirige en la segunda carta a Timoteo, para que pueda mantener esa fortaleza y seguir adelante con esa misión. Reaviva ese don, dice el Señor. No te quedes con la gracia que has recibido. El Señor nos ha dotado por la imposición de las manos, su Espíritu Santo, desde el día de nuestro bautismo, en nuestra confirma, en la Eucaristía, en los encuentros que hemos tenido con el Señor. Reaviva el don que has recibido para que podamos ser luz, para que podamos ser fortaleza, para que podamos ser imagen y semejanza de Dios. Que podamos nosotros entrar en esta dimensión, reavivar, sentir la fortaleza que solamente el Señor con su Espíritu Santo nos puede dar. Que el Señor te bendiga.